Voy a buscar el bush más cercano, espero que no me hayan visto. Escóndate cabrón, ¿dónde están? Están tres. Posiblemente están escondidos en un bush también. Muchos cabrón helicópteros, yo no lo sé. Ah, pues tiene que estar arriba en el cielo, pichealo, pichealo. Escóndate, escóndate. Porque hay uno suelto por ahí. El voy al frente, me voy al frente. Y cago en la O. Bien típico, le pegué a ese cabrón en este pico combate. No, 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 un chat. No, 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 no. Mi nombre es el 무�Р得 de Cali. No, 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 no. Dime. A mi me compro la pelot, la del año. Coño. Pero... Estoy actualizando todos los juegos ahí. No. 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 ¿Uno solo? Sí. No. 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 ¡Me voy a tirar una jugada bien loca! que tu crees no lo vi esta en la izquierda yo creo no 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 amigo muera para el huequito toma que que me quedé para de lado buenísimo amigo no todo a guardar esta parte ah es el mundo ah es un bot es un bot que no lo cojones que no lo cojones tengo que moverlo con tres y ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa es que me va a jaspar un bimbazo con la choco y me va a matar. ¡Suscríbete! Estoy escondido ahora mismo. Y eso es lo que yo no quiero. Sexualmente. Niña, sim! Me pegó el choco Ноz. Me lo pego.